Que pueda oírte en la voz, que pueda verte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti. Acércate, más a ti, que pueda oírte en la voz, que pueda verte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti. Que pueda oírte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti, que pueda oírte en gloria y majestad, acércate a mí. Que pueda oírte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti, que pueda oírte en la voz, que pueda oírte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti. Que pueda oírte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti. Que pueda oírte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti. Amor, que pueda oírte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti. Amor, que pueda oírte en gloria y majestad, acércate a mí, más a ti. Amén.